Hoy estamos en un nuevo capítulo de Entrevistas del Espectador, hoy con un invitado que seguramente la mayoría de ustedes conocen, Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo, con quien vamos a hablar a propósito de su libro Palabras Mayores, que salió hace ya unos meses. Carlos Antonio, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, Andrés, muy bien. Y a todos los televidentes, quienes siguen redes sociales, pues es un placer estar con ustedes. Carlos Antonio, ¿usted por qué quiso contar su historia? ¿Cómo surgió más bien esta idea de escribir un libro sobre su trayectoria en el periodismo deportivo y también su biografía? Le voy a contar la verdad. Yo, primero, nunca esperé una cosa de esas. Ni la esperé, ni estaba preparado, ni nada. Algún día me llamó Diego Garzón, que es el gerente de Planeta en Colombia, de no ficción, y se presentó y me dijo, a mí me gustaría que contara su historia. Yo, la verdad, creí que él me estaba pidiendo un libro de fútbol. Yo escribí hace mucho tiempo, para escribir es muy pretencioso. Yo, en el año 1994, con motivo del Mundial de los Estados Unidos, y, pues, con algunos amigos hice un libro que se llama Fútbol Hoy, que era un libro que tenía que ver con fútbol, con lo que en aquel momento jugaba la Selección Colombia, que era muy exitosa. Y me apoyé técnicos y todo, e hice una cosita. McGraw-Hill me invitó a que hiciera eso, e hice después un prólogo de un libro sobre las copas del mundo, escrito en Brasil. Me invitaron a hacer un prólogo, y yo lo hice encantadísimo, porque ese libro tenía un prólogo de Johan Cruyff, y querían un prólogo mío. Y yo le dije, puche, ¿y yo por qué? No, porque es que queremos tener un referente sudamericano. Y yo entré ahí. Pero no tenía ni idea. Cuando él me habla de eso, hace como año y pico, porque eso no fue del año pasado, eso fue del 2022. Él me habla de eso, y yo le dije, hombre, ¿a quién le puede interesar una cosa que tenga que ver conmigo? Yo no creo que a nadie le pueda interesar. Y él me dijo, no, contéstame. ¿Quieres, puedes hacer algo que tenga que ver con tus 50 años de profesión? Le dije, bueno, listo. Pero déjame de todas maneras unos días y aplacé otra vez, hasta que terminé diciéndole, ¿sabe qué? Sí, bueno, listo, mándeme. Y en ese proceso, precisamente de un año de estar recogiendo memorias, ¿cómo se sintió usted, precisamente volviendo a tantos recuerdos? Y el libro empieza y termina casi que hablando de esa Manizales en la que usted creció, recordando a ese Once Caldas que también vio tantas veces. La verdad es que es agradable y es agradable porque uno en el día a día, yo en el día a día, no, no, no. Si te digo que no tengo tiempo, te miento, pero uno no está en eso, yo estoy en otra cosa. Tengo que producir programa de radio, tengo que hacer mis partidos de televisión, trabajo, hago videos para cosas internacionales, para plataformas de esas que ahora usan tanto. Tengo que ver mis partidos de fútbol todos los días. Yo dedico dos horas para mí haciendo ejercicio, hago ejercicio. Entonces, todo se me va volviendo un berenjenal y no. Cuando estoy en Bogotá, cuando no estoy en Bogotá, tengo una vida un poquito, no te digo distinta, sino un poquito más relajada, porque yo, por ejemplo, cuando estoy en Lima, yo salgo a correr a la calle y eso me da a mí, al lado del mar, eso me da a mí cierto aire. Eso en Bogotá no lo puedo hacer. Las calles, las aceras, vivo en una loma, bajar y volver a subir, la seguridad y todas estas cosas, entonces no es agradable. Entonces, a mí me sirvió ese pedacito que yo le dedicaba, me puse de acuerdo con él. Cuando esté fuera del país, me vas a llamar a tal hora. Y era la hora en que yo hacía mis seis kilómetros. Entonces, yo me ponía mis audífonos, y en vez de escuchar música, me iba hablando con él. Entonces, cuando estaba en Miami con mis nietos o cuando estaba en Lima, que es lo que yo frecuento, empezaba a contar la historia y empezamos a contar la historia. Y cuando estaba aquí, trataba de hacerlo entre ocho y media y nueve y media la mañana antes de irme a hacer ejercicio. Y ahí volvía todo y repasaba. Y él me ayudó mucho porque iba ubicando episodios que sabía que yo había vivido. Entonces, fue un poco evitar el Alzheimer y volver a recordar un montón de cosas. Hay un capítulo donde se habla de los 12 mundiales que usted ha cubierto. Y a usted le dieron una distinción en Qatar por eso. Quiero preguntarle también por lo que significa un registro, una cifra de estas. Más allá del número es, ¿qué significa para usted llegar a 12 mundiales? Y seguramente va a llegar a más. Pero lo que eso simboliza para su carrera y para usted como persona, orgullo, no sé. Bueno, para mí han sido, son 12 mayores y 6 juveniles. Sí. Que al fin y al cabo mundiales son. Son 18. Ellos premiaron los 12 de mayores. No sé por qué se olvidaron de los juveniles, si también son de FIFA. Pero no importa. Primero, que es la primera vez que FIFA nos tiene en cuenta. Generalmente, para los dirigentes, para los gores y para los técnicos, nosotros no somos aliados, somos enemigos. Pues como los criticamos y los enjuiciamos, nosotros somos enemigos. Pero esta vez, Infantino, muy, muy, muy demócrata, nos incluye y dice, no, tenemos que también hacerle un reconocimiento a la prensa que de cualquier manera promocione nuestro producto. Y se armó eso. Cuando a mí me escribieron, desde Grecia, que es en donde maneja la Ips todo, la verdad, yo creí que eso era una broma. Como ahora uno tiene que verificar todo. Que usted tiene un subsidio, que actualice la cuenta, que no sé qué, para robarle a uno los datos. Yo dije, esto será, esto será cierto. Entonces empecé a preguntarle a personas como yo. Hablé con Hernán Pilaes, le pregunté a los veteranos. Me dijeron, sí, claro, nos llegó lo mismo. Entonces le pregunté a la CORE y me dijeron, sí, sí, es así. Entonces ahí uno contesta y dice, ¿vas a estar en el Mundial? Sí. ¿Puedes estar disponible tal día? Sí. Perfecto. Se hizo. Llegamos, nos premiaron. Para mí, los Mundiales de Fútbol han sido siempre como hacer un curso. ¿Un curso de qué? Un curso de lo que. Pues nosotros vivimos y en lo que estamos. Un curso de juego porque nosotros estamos con la posibilidad de los entrenamientos, del diálogo con periodistas de otro lado, el intercambio de opiniones y el crecimiento desde el punto de vista profesional y preguntar cosas que ellos en su modus vivendi, modus operandi tienen. Y entonces uno empieza como que a chupar ahí. Es como si uno hiciera un NBA. Entonces han sido 12 NBA. Cada uno cada vez más perfeccionado porque el fútbol en la medida en que avanza el tiempo se va volviendo más tecnológico. Entonces uno va encontrando un montón de respuestas y conocimientos nuevos. Y es mucho más fácil la comunicación hoy. Antes no podíamos hablar con periodista ruso o con periodista árabe porque no manejábamos los idiomas. Vamos a hacer una pausa del tema deportivo porque pues todos conocemos lo que ha hecho usted en su carrera. Y quiero hablar de algo que usted destaca aquí y es su rol como abuelo. Usted habla mucho de esto tan bonito que es ser abuelo y de convivir con los nietos. Y quiero preguntarle por eso. ¿Por qué? Porque quiso hablar tanto de la familia, pero en especial de esta última etapa como abuelo. Te va a pasar. Es una inyección de vida. Uno llega a una etapa de la vida en que yo ya no, ya te no voy a conseguir. Avión privado ya no voy a conseguir. Isla ya no voy a conseguir. ¿Cierto? Entonces ya logré lo que podía lograr. Entonces es como si llegas a un techo y dices hasta aquí. Y a ver. Hasta que Dios quiera. Pero de un momento a otro aparecen esos pequeños seres y es como si te inyectaras vida. Como si te inyectaras vida. La llegada de Antonio inicialmente, pues que es el que tenemos más cerca. Y posteriormente de Tejana y Simón, que pues los vemos menos, pero tenemos contacto con ellos todos los días. A través, afortunadamente de esto, porque ellos viven en Miami. Eso nos inyectó a nosotros vida. Por ejemplo, yo había dejado por lesiones múltiples de jugar. La última fue el manguito rotador. Que ese día mi hijo, Luis Carlos, le dijo a mis amigos. No vuelvan a invitar a mi papá, ¿por qué? Ya no sé cómo es llevar un infarto por allá. Ya, se jodió ese brazo. Entonces, no me volvieron a invitar a jugar. De un momento a otro armaban sus partidos y no me llamaban. No, 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 no. Es que no. Entonces yo, la verdad, con la rodilla jodida. Bueno, se me rompieron los ligamentos. El manguito rotador y todas esas cosas. No, no volví a jugar. Apareció mi nieto. Y yo ya juego con mi nieto. O sea, volví a tirar a la puerta. Y abuelo dispara. Como eres arquero, entonces va por aquí, va por allá. Y yo lo entreno. Cuando tenemos vacaciones. Entonces, es como volver a, como retroceder en el tiempo. Y como que inyectarte otra vez de energía. Y ya, pues, no tengo ligamentos, pero no importa. Y ya que manguito rotador ni nada, yo vuelvo y le tiro la pelota. O sea, es un poco eso, ¿no? Y que es como la prolongación de uno. Entonces, la verdad, los nietos para nosotros fue como si nos inyectaran un turbo. Y uno quiere vivir más y quiere vivir más porque los quiere ver. Que ya arranquen y huelen solos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Volvamos a recordar ese Once Caldas del 61 que usted menciona acá. Porque dice, ese fue el primer equipo que fui a ver con mi papá. Con jugadores como Isidro, Trucutru, Olmos. El Gordo Olmos. Y ahí menciona usted casi que toda la nómina. Hablemos de esa época. Claro, mi papá me llevaba ahí, en el 61. Yo tenía ocho años, nueve años. Y mi papá me llevaba. Yo me iba caminando con mi papá. Mi papá salía. Nosotros vivíamos cerca a Campoherboso, que eso pues queda lejos del estadio. Nos íbamos caminando y en el camino él se encontraba con un amigo que se llamaba César. Que nos acompañaba al estadio. Entonces, se encontraba con él y nos íbamos caminando. Hasta Palo Grande. Era un recorrido largo. Íbamos a los partidos. Yo me acuerdo que mi papá iba de corbata. Incluso por ahí creo que hay una foto en donde yo voy con él al estadio ya un poquito más grande. Yo llevaba el radio, porque se llevaba radio. Y lo acompañaba. Y César iba con nosotros, terminaba el partido. Y yo me venía delante de él, de ellos dos. Y también nos veníamos caminando. Creo que el primer partido que yo vi fue contra Bucaramanga. Y ese Once Caldas es el primero que yo veo. Y a través de... Yo inicialmente esos partidos, como no conocía qué era lo que hacían, a mí me gustaba porque en el estadio vendían unas cosas que se llamaban cabanos. En el antiguo estadio de Londoño, en Londoño, me gustaba comer eso. La primera vez que los comí, me parecía un fabuloso. Yo esperaba que terminara el primer tiempo para comer los cabanos. Y ya después me regresaba con ellos. Y así fui. Y empecé así, y empecé así. Me fui enamorando de eso. Y ya después me volví gomoso. Y a partir de ahí fue que todo comenzó. Fíjate. Yo nací en el 53, esos años 61. Que es cuando empieza el Once Caldas a funcionar como tal. Porque ahí había habido conflictos. Tuvimos dos equipos. Once Deportivo. Deportes Caldas. Todo ese tipo de cosas. Y al final logramos que ese equipo saliera. Y con ese equipo fue que yo seguí. Y usted, ¿qué opina de esa situación actual del Once Caldas? Que digamos, ya está más lejos de esos puestos. Pues no tanto. Pero sí viene presentando una crisis desde hace años. No, tenebroso. Pues la culpa la tienen los manizaleños. Porque después de Jairo Quintero, después de ese equipo campeón de Copa Libertadores, en el 2004, despilfarraron 6 millones de dólares que tenían en el banco. Empezaron a hacer tonterías. No hubo doliente que le echara a mano cuando Jairo se retiró. Porque Jairo se dedicó a la política. Se vino a Bogotá como representante a la Cámara, algo así. Y entonces en Manizales no hubo quien le echara a mano a eso. La gente en Manizales gusta de criticar mucho el equipo, pero poco de arriesgar. Entonces aparece el de fuera que no es doliente, que ve eso como un negocio. Y eso es lo que ha pasado. Ha sido un negocio de una gente de Medellín, pues que tienes un negocio muy respetable y todo. Pero se olvidaron del sentido de pertenencia. Entonces a ellos no les importa si el equipo gana, empata, pierde. Si la gente va o no va, seguramente les interesa que la gente vaya por el negocio. Pero ellos venden a través de la camiseta, los jugadores, etc. O sea, eso se volvió un mercachifleo y no propiamente el manejo de un equipo de fútbol. Y lo que hace que eso, mire, estuvimos a punto del descenso en la temporada pasada. Yo hace muchos años no voy a Manizales. Desde que se murió mi hermano, nosotros no volvimos. Estábamos pensando ir ahora en los próximos días a dar una vuelta. Ya, pues, mis compañeros de universidad, yo entiendo que uno es magistrado de la corte aquí. Tengo, pues, muchos abogados aquí dedicados a otros ministerios. Están en Bogotá, no están en Manizales. Compañeros de colegio, pues, si los veo, me imagino que no los reconozco. Ellos sí sabrán quién soy yo, pero yo no sé quiénes son ellos. Porque todo ha cambiado la fisonomía, no se me ha hecho viejos. O sea, yo amigos allá no tengo. Entonces, hemos pensado ir a darle vuelta a mis padres que están ahí en el mismo sitio en donde está mi hermano y los hermanos vivos que tengo, ir, volver. Pero, pues, desde hace tiempo no voy a Manizales como para compartir las angustias de todos esos hinchas del equipo. Pero me los imagino. Voy a preguntarle por dos afirmaciones que usted hace varias, pero que me llamaron la atención. Una de ellas es, en Colombia todo se maneja más con las vísceras que con la razón. Sí. Hablemos de ese tema cultural, si se quiere. Sí, es un tema cultural. Y es contracultural decir eso. Pero aquí hay muy poco. Por ejemplo, en el caso fútbol hay muy poco análisis. Muy poco análisis. Hay cosas que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que nosotros celebremos la eliminación del Mundial de Rusia? Que se le haga un desfile a la selección después de quedar eliminada en el Mundial de Rusia. A mí me preguntaban, en Moscú me preguntaban, en la sala de prensa, que pasaban las imágenes de la gente volcada en la cara. Oye, ¿qué pasó? ¿Ustedes ganaron algo? Esta es la selección que acaban de eliminar aquí. Sí. Entonces, con sorpresa. Pues yo entiendo que, pues si ahora recientemente nos multaron y nos suspendieron el estadio en Barranquilla porque un puñado de colombianos en el partido en Santiago de la eliminatoria trataron de marica a un grupo. Entonces, el europeo que mira eso, ese suizo, eso le parece escandaloso. Escandaloso. ¿Cómo le van a decir a ese grupo? A tratar mala. Pucha, ¿qué tal que venían a los estadios de aquí a ver cómo tratamos o nos tratamos? Entonces, es otra cultura, ¿sí me comprende? Aquí, por ejemplo, nosotros, oiga, le dicen a uno, oiga, hermano, ¿cómo puede ser que esa selección no haga un gol con todos los goleadores que nosotros tenemos? Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿cuáles goleadores? Un goleador es un jugador que hace campañas de más de dos dígitos y en Colombia no existe. Y en Colombia no hay un goleador, tú dices, Haaland, 52 goles, Cristiano Ronaldo, 56. Nosotros nunca hemos tenido eso. El último de los mohicanos fue Falcao. Los demás no existen. Hay una parte donde, por supuesto, habla de la época de los noventas y dice, conocí muchas cosas de la especie humana que no había conocido. Vi cómo se manejaban algunas personas de medios muy importantes y cómo engañaban a la gente. Hablemos de cómo fue cubrir esa época del fútbol colombiano con todo lo que fue el narcotráfico, etcétera, los problemas que ya sabemos. Muy difícil, eso ya lo podrían preguntar a mi señora. Ahí ya empezaron a llamarla diciéndole dónde recogía a los chicos. A mí una vez me retuvieron por aquí por las 68. En ese tiempo se manejaba todo a través de los dineros del narcotráfico. Yo fui muy crítico con varios equipos. Con Millonario fui muy crítico. Con el América muy crítico. Con Nacional menos porque Nacional en esa época ganaba. Entonces muy jodido, pero... América perdía todas las finales, traía todo. Y entonces, ¿qué quieren que diga? Que era una berraquera. Yo tengo que ver lo que... Para mí fue muy difícil esa época. Muy compleja. El general Mazamárquez en esa época me puso un escolta. Dos, ¿no? Dos escoltas, ¿sí? Dos escoltas. Nosotros estuvimos como tres o cuatro meses con dos escoltas. Que tengo una anécdota. Una vez, en una mesa como esta, nosotros vivíamos en Chico, Navarra. Uno de ellos dejó su minibus y ahí encima. Y mi hermano había venido de Manizales. Eduardo. Un muchacho, un muchachito. Y lo primero que agarró fue que empezó a moverla. Y ese hombre jalió, ese escolta jalió, corrió. Mordicho, eso no se disparó ahí porque Dios es muy grande. Y mi hija, un día iba por la calle, ahí cerquita, en la época en que se le podían decir piropos a las mujeres. Y algo le dijo un muchacho. Y ella como que reaccionó. Y ese escolta casi mata a ese muchacho ahí en la puerta. Entonces, nosotros vivimos una época compleja, que era la época de las bombas y toda esa vaina. Eso fue súper difícil. Y yo veía que había mucha gente que no sufría eso. Que no lo sufría. A mí me vetó millonarios. Dos años los jugadores no me dieron entrevistas. Ni me dejaban entrar el personal mío a la sede de millonarios. Nunca. Yo no fui a hacer partidos ni en Medellín, de finales, ni en Medellín ni en Cali. No fui. Nunca. Y hubo partidos aquí, en Bogotá, que prefirió la compañía que yo no fuera. Entonces fueron unas épocas muy difíciles, pero yo veía que había muy poca solidaridad. Y había otra gente que incluso los lunes los recogían en un helicóptero y se los llevaban por allá a Chía a partidos de fútbol. Entonces la pelea era muy desigual. Usted menciona varios personajes de todo tipo, por supuesto, que destaca por tiempo. No le pregunto más, pero, por ejemplo, habla de su vendía, del libro que él le regaló y que también me imagino que fue influyente para su carrera. Habla de Francisco Maturán, habla de jugadores, etcétera, de muchas personas del fútbol. Y para cerrar, quisiera que habláramos de algunas que usted menciona acá y que para usted fueron influyentes para lo que ha sido su carrera en el periódico. Yo debía haberle hecho una referencia. Lo que pasa es que de ahí me bajaron seis páginas. Los abogados no quisieron que eso saliera. Y también hubo cosas que nosotros tuvimos que cortar porque si no eso se hacía muy largo. Pero yo le quedé debiendo a Falcao y Ospina. Yo le quedé debiendo a ellos y siento en el alma que yo debía haber escrito bien y largo sobre ellos. Porque difícilmente este país va a poder tener una generación como la que tuvo Lara y que después trabajó del 2012 al 2018. Y todavía hay algunas esquirlas de eso. Esa generación fue muy buena, pero esa generación no ganó nada. Esa generación no ganó ningún título. Porque como decía Luis Aragonés, del segundo para abajo nadie se acuerda. Y ese es otro de los temas que ahí está. Uno no puede estar celebrando octavos lugares ni quintos lugares. Porque Chile llegó, por ejemplo, a ganar dos Copas Américas y Chile está al mismo nivel nuestro. Y Perú en el 2019 fue finalista de la Copa América y se supone que nosotros estábamos por encima de Perú. Entonces, ¿qué ganamos nosotros? No hemos ganado nada. Hemos sido unos perdedores siempre. Porque uno es perdedor cuando gana partidos. Partidos ganan. Islas Feroe, Luxemburgo, Leicester. Todos ganan partidos. Y yo creo que Palestina gana partidos también. ¿Cierto? Y ahora ganó partidos Siria. Entonces, escucha, ganar partidos ganan todos. No, lo que lo hace uno importante es ganar títulos. Y de esa generación que no ganó, hubo jugadores absolutamente influyentes. Todo el mundo mira a James. Y sí, seguramente tiene muchos méritos. Pero Falcao, Falcao fue goleador de Europa. De Europa fue goleador. Que no pudo estar en el Mundial porque se lesionó. Me hubiera gustado que hubiera estado. Y el otro, David Ospina. Que en el Mundial del 2014, todo el mundo se quedó mirando algo que le hizo James a Uruguay. Y usted va, en ese tiempo, una empresa que era Shell, medía la data. Cuando por primera vez se medía la data en el flúor del mundo. Y hubo dos jugadores sobresalientes por encima de los demás. Un colombiano y un costarricense. El costarricense era Keylor Navas y el colombiano era David Ospina. Con seis atajadas de oportunidades claras de gol. Lo que indica que esos jugadores fueron los que permitieron que Costa Rica y Colombia hicieran lo que terminaron haciendo. Y pasaron invisibles, invisibles, por la opinión pública. ¿Sí me comprende? Entonces, yo creo que le quedé viendo eso a ellos. Y lo que pasa es que, como te digo, fue muy difícil al final cerrar. Porque me decían, bueno, hermano, mire, ya tenemos trescientas y pico de páginas. Pero seis más, ¿no? Sí, no. Las seis que me bajaron eran cosas que ellos pensaron que no debían salir porque yo no tenía ninguna prueba. Que yo sé que sí fueron así, pero no lo puedo probar. Entonces me dijeron, ¿para qué no me vamos a meter en eso, hermano? Usted dice que se nota que a James lo quiere mucho Dios. Sí. Y yo no sé si James se habrá dado cuenta. Tiene unas condiciones excepcionales, pero también es excepcionalmente inmaduro. No puede ser que uno toque el cielo con ambas manos. Él no era titular de Colombia. Cuando se lesiona Falcao y llega, se convirtió en titular de Colombia. Y tuvo esos rictus que a veces uno tiene profesionalmente, que se alinean los planetas. Y se alinearon tanto que el contratado en el Real Madrid era Luis Suárez. No James. Yo tengo la portada de as y de marca cuando el elegido era Luis Suárez. Y justo Luis Suárez muerde a un jugador italiano y lo suspenden. Y aparece el gol de James contra Uruguay. Entonces, como el Real Madrid llevaba al jugador de moda, el foco cambia aquí. Y no aprovecha esa oportunidad. No la aprovecha. Y después tiene una oportunidad en el Valle del Múnico. No, es que aquí hace mucho frío. Ahora resulta que en Qatar no le fue bien porque la gente come con la mano. Y ahora está en Brasil. Y yo no sé, que quiere volverse a Europa. Entonces yo pregunto, venga, ¿y esto qué es? Y en el fondo termino pensando en que Dios todos los días le da la oportunidad de que corrija dos cosas. Primero, el que se le ha acabado el hambre. Porque generalmente uno triunfa cuando tiene hambre. ¿Cierto? Pero él tiene que, y creo que Dios de alguna manera se lo recuerda, es que no solamente es el hambre física, tiene que ser el hambre de gloria. El que te debe impulsar, puedes tener la barriga llena y la cuenta bancaria llena. Yo ayer oía que De Gea no vuelve a jugar que porque tiene 120 millones de euros. ¿Cómo? El arquero mejor pagado del mundo y tiene la oportunidad de seguir jugando así sea con los árabes. Y que no, que es que yo ya tengo 120 millones. Entonces dice uno, ¿y esto qué es? Cuando usted ve a Messi, a Cristiano, a Modric con 37, 38 años, dele todos los días y dele todos los días. Y también tiene la barriga llena. Entonces yo creo que Dios le ha dado la oportunidad y espero que no sea tarde, que le ilumine que él tiene que seguir detrás del hambre de gloria. Y que uno tiene que madurar tarde o temprano. Unos maduran más rápido que otros. Hoy me decía un amigo, los jugadores en Colombia maduran a los 27 años, maduran después. Porque la raza nuestra es así. Carlos Antonio, perdón, se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, al contrario, ustedes, por Dios. Y a las personas que estuvieron en la página web y las redes sociales, muchas gracias por su compañía. Y los invitamos a seguir disfrutando y leyendo el contenido del espectador. Gracias. 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 Gracias.